Pero vale, bebé, déjame encender la luz, no quiero nada. La primera vez que ofreces, para aquello a quien me quede, pero si la madre ya me ganaría. Porque un día fue y no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darme. Pero al fin te recalcé, me voy a volar a otro cielo, y me calienta tu jaula. Y al beso no voy a caigar, pero dale, bebé, bebé.